Por eso no hay tanta preocupación en Colo Colo, pero sí hay preocupación porque hay un partidazo que se va a jugar este fin de semana entre el cuadro de Curicó y la Católica, Fabián Cerda es uno de los arqueros más importantes de la última temporada, se va a medir con su ex equipo, Fabián, abrazo gigante para ti, gracias por estar tan temprano con nosotros y la primera pregunta, yo sí, con la ojera ahí, yo sé que Curicó se está preparando también para la Copa, que es un desafío muy importante, pero en lo personal se da lo mismo a ti, esto de que se define a última hora el ir a Conte y no venir a Santiago, el moverse así, esa incertidumbre, altera en algo la preparación porque ya hasta el minuto se sabe que el partido se va a jugar en el Esterroa de Concepción, abrazo gigante y buen día para ti. Muy buenos días para ustedes también, bueno, la verdad que incómodo la situación en cuanto a no saber dónde vas a jugar porque uno planifica dependiendo dónde también juega la superficie, no sabemos cómo está el estadio de Concepción, entonces, pero más allá de eso, va a ser un entretenido partido, los dos equipos empezaron con el pie derecho este dos mil veintitrés y va a ser muy interesante el partido, la verdad que es un trabajo muy difícil que vamos a preparar esta semana para poder obtener esos tres puntos con la Universidad Católica. Muy buenos días, Fabián, y me suma lo de Rodrigo, y siempre a los invitados que tenemos les agradezco el estar tan temprano porque es todo un mérito. Dicho eso, dicho eso, ¿cómo ven el plantel de Curicó este año? Porque tienen competencia internacional, pero a la vez se fueron piezas importantes, el otro día lo enfrentaron, inclusive se fue Holgado, que se fue a Coquimbo, que fue uno de los goleadores del equipo, que llevaba el peso ofensivo, que se asociaba muy bien, se fue Juan Pablo Gómez, considerado el mejor lateral del campeonato, se tienen que reinventar en algunas posiciones, ¿cómo quedó el equipo tras esas partidas? Y con los nombres que llegaron a aportar también en la mano de un técnico, además, que tiene un sello particular, que creo que es muy importante para el funcionamiento de ustedes como equipo. Sí, tratamos nosotros de que los jugadores que llegaron se adaptaran rápidamente al grupo, a cómo funciona el grupo, la verdad que es un grupo muy sano, muy competitivo. Yo creo que eso es lo más destacado de este grupo, que a pesar de que, no sé, en mi puesto juega uno, pero con Lucho Santelice, con Tomás Vergara y Juan Ruz nos llevamos muy bien los cuatro, nos apoyamos y creo que eso nos hace más fuertes. Y la identidad también que nos da, o que tiene Damián Muñoz al mando del grupo, se nos fueron piezas claves, pero a la vez también llegaron jugadores muy importantes que también pueden, entre comillas, como tapar esos vacíos que dejaron nuestros compañeros que se fueran. La verdad que yo veo un equipo que, a cómo pensaba el año pasado, creo que ahora no estoy tan preocupado. El año pasado un poco estaba preocupado, aquí era una apuesta, lo que iba a ser Cuyicó y al fin y al cabo tuvo resultados. Ahora como que veo de otra manera, partiendo de la base en cómo llegamos o cómo terminamos el año pasado. Creo que tenemos plantel para poder pelear, no sé si los tres campeonatos, campeonato nacional, Copa Chile y las peleas de dictadores, pero sí vamos a asumir ese rol de al no tener a lo mejor más contrataciones, de saber que los que estamos tenemos que ir a la pelea en los tres campeonatos y hacerlo de la mejor manera. La verdad que es el pensamiento del grupo en general y del cuerpo técnico también. Hola Fabián, ¿qué tal? Buen día. Hoy me estaba preguntando que querían justamente pelear los tres campeonatos, pero para el club participar en Copa Libertadores va a ser especial. Ya demostraron al menos en Chile que están absolutamente capacitados para poder pelear en los primeros lugares, pero ir a jugar Copa Libertadores, además con un rival bastante difícil como es Cerro Porteño de Paraguay. ¿Cómo lo tomó el grupo? Porque me imagino que la inexperiencia de muchos en este ámbito también puede de repente ser tema en el camarín. ¿O la confianza que tú estás diciendo es tan grande que les daba lo mismo el rival que les tocara? Mira, en realidad no nos daba lo mismo hacia las cámaras que yo tocaba Cerro Porteño y estaba contento de todo, pero también uno siente ese miedo, se puede decir, o incertidumbre de que, como es todo nuevo, acá en Curicó, participar en una Copa Internacional en todo ámbito, ya sea en tema de diligencia, en tema de coordinación, en tema de viaje, en tema de alimentación, de ropa, etc. Es todo nuevo, entonces como no saben qué hacer. Para nosotros igual que nos haya tocado Cerro Porteño, entre comillas, fue favorable porque obviamente preferimos mucho no ir a jugar a la altura, que no nos tocar un equipo brasileño que de partida ya sin jugar iba a estar ganando 2-0, 3-0. Entonces, lo tomamos de buena manera, ya los grandes, los que son más viejos en el equipo, tratan de tomar esa responsabilidad y que el joven en este caso, el que no tiene alguna experiencia o no tuvo alguna experiencia internacional, no la sienta tan fuerte. La verdad que nosotros, los jugadores que son como los más grandes, tratamos de transmitir lo mejor para los más chicos y esperemos que salga todo bien. Sí, es verdad, esperemos que salga todo bien y un grande continente Cerro Porteño va a ser un apretón fuerte para Curicó, pero la responsabilidad es de ellos, y ahí también hay un espacio de ventaja para ustedes, que ya llevan años haciendo un gran trabajo. Es cierto, Curicó, después de la temporada 20-21, que fue ahí nomás donde llega Damien Muñoz después de Palermo, comienza a firmarse, yo me acuerdo que tú esa temporada 20-21 te ganaste la titularidad y te consolidaste, también te lleva a Perafán, parece como arquero en Argentina, te llevaste tú, finalmente con el arco, llega Damien Muñoz, encuentra la clave para un equipo que a lo mejor no tiene un plantel muy largo, pero que tiene una identidad de juego, que se hace muy fuerte de local, con un gran apoyo del público, y que es un equipo que juega bien. ¿Dónde están, crees tú, más allá de los cambios que siempre hay? Es muy común que los equipos chicos se vayan a muchos jugadores para conservar esa línea, esa identidad, ese arrojo que uno ve siempre en Curicó. Yo siento que eso va netamente en la mano de Damien, por el tema del diálogo que tiene con el jugador, la confianza que te entrega, porque te pongo el ejemplo de cuando estuvo Palermo, y cuando asumió Damien, con los mismos jugadores, pero con distintos entrenadores, ¿qué equipo funcionó? O en este caso, ¿qué mando funcionó? ¿El de Palermo o el de Damien? ¿Damián? El de Damien, porque lo que veía y lo que viví yo, nunca tuve diálogo con Palermo, nunca fue un, oye Fabián, me gustaría que en vez de salir jugando, salta en línea, o le pegue directo arriba, o pégale de primera, etcétera. Nunca tuve eso. Con Damien existe esa confianza, existe esa transparencia de decirte las cosas, de lo que quiere él, de lo que tú puedes hacer, y lo que puedes aportar más allá de lo que él quiere. Entonces, ¿qué pasa ahí? El jugador entra en confianza, el jugador después le salen solo las cosas, y creo que esa es la identidad en la cual Damien formó a Curicó. El diálogo con el jugador, la confianza que le transmite, y después nosotros hacemos, bueno, lo que corresponde dentro de la cancha, y creo que sale bien. Entonces, yo creo que va ahí la cosa con Damien, la identidad que tiene este equipo, y generalmente el diálogo y la confianza que te entrega Damien hacia el jugador, y después el jugador hacia Damien. Es súper interesante lo que planteas, porque uno en Curicó efectivamente ve una identidad de juego. Primero, un equipo muy aguerrido, es difícil enfrentar a Curicó. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. O sea, la cantidad de goles que convirtió el año pasado, si mal no recuerdo fue el segundo equipo con más goles en la competencia, con una proyección de sus laterales constantemente, hay un cambio ahí en los laterales, en los jugadores que llegaban al gol, porque el año pasado era Holgado, era Castro, era Coelho, tres jugadores que llegan mucho al gol, además los que se sumaban. Tiene una identidad muy marcada y una confianza tremenda que tal vez se vio muy graficada en esto, que se hizo viral hace algunos días, con esa arenga que tuvieron previo al partido de Colo Colo, donde todos hablaban de que Colo Colo iba a ser el campeón, y probablemente en estos días nos vamos a encontrar con una situación que todos vamos a hablar de la católica, de lo muy ofensiva que fue ante Everton, que te va a tocar enfrentar a un Di Santo que hizo un gol, a San Pedro que hizo un gol, a Aravena que viene haciendo goles, a un Gonzalo Tapia que viene haciendo goles, te toca ahí de Arquero enfrentar a jugadores súper potentes, pero ¿cómo se cruza eso? El buen nivel de otros equipos muchas veces con esta confianza e identidad que tiene el equipo de Curicó. Yo creo que también pasa por un tema de lo que quiere el jugador, de cuando juega con equipos grandes, en el buen sentido de la palabra, uno siempre le quiere faltar el respeto, entonces creo que el año pasado lo hicimos nosotros, sin ningún problema, y esa arenga por ejemplo también va basada en eso, en faltarle respeto al equipo, que en ese momento no estaba a nosotros colocándonos casi el florero de la mesa para ese partido, y imagínate, le quitamos la celebración a Colo Colo, el título en su propia casa, ante 40.000 personas, nosotros después del partido terminamos y vinimos hacia el fondo y estaba todo preparado para la celebración, tenían las carpas listas, tenían el cóctel, imagínate todo lo que hicimos nosotros para que eso no pasara y quedaron ahí con los brazos cruzados. Yo creo que va ahí, en faltarle respeto, en el buen sentido de la palabra, al equipo, equipo grande, ahora no está con un equipo que partió igual con tres puntos como nosotros, pero que marcó la diferencia en el sentido de que jugaban con cuatro delanteros, que tienen mucha llegada al arco, que son jugadores determinantes, que en un centro ya te marcan la diferencia con un cabezazo y se termina el partido. Creo que ahí nosotros donde tenemos que poner mucho más los ojos y estar bien preparados ante esa situación y también ver cómo podemos hacerle daño. Estos días son claves para preparar eso, en cómo poder hacerle daño a Católica, cómo poder lograr convertirlo en gol. Imagínate, ganaron 3-0 y Dituro también tuvo, si no me equivoco, tres o cuatro atajadas importantes en las cuales, si no hubiese estado Dituro, a lo mejor hubiese sido totalmente distinto al marcador, o no hubiesen tenido el arco al cero. Creo que por ahí va la clave de poder enfrentar a este equipo grande. Oye, Fabián, cortito, antes que se nos va acá el tiempo, ¿estás jugando pádel o no en Cueco? Porque me acuerdo cuando publicaste, salió también la selección y dijiste, yo juego pádel, no me nominan. Como obviamente ironizando que está en un gran momento y quería ser parte de la nómina de Berizo. ¿Te sigue entusiasmando? ¿Cómo ve a Arias, a Cortés, a Campos, los otros arqueros con los que compiten del medio local? No, ya no estoy jugando pádel, porque... Tuve una lesión antes del comienzo campeonato, me perdí los partidos amistosos en Argentina y también la noche albirroja, así que prefiero no jugar pádel para obviamente en algún momento sea la causa en la cual me vuelva a racionar. Así que lo dejé de lado el pádel, estoy enfocado 100% en el fútbol. Más allá de que no tenga un llamado, alguna nominación o algo, yo sigo trabajando para mí, sigo trabajando para seguir creciendo con arqueros, seguir siendo también uno de los arqueros importantes del torneo y lo que venga después de eso, bienvenido sea. O sea, uno siempre quiere estar en la selección, siempre quiere que lo llamen, pero yo voy a seguir trabajando para mí, para Pulicom, que es lo más importante en estos momentos, así que ahora de hecho me tomo el batido y me voy a entrenar. Muy bien, muy bien. Nosotros también, el batido y nos vamos a entrenar. Gracias Fabián por este contacto, abrazo gigante y mucha suerte. Abrazo grande igual, que tenga el día. Chao, chao.